Hoy en el canal hablaremos sobre los mejores misiles para barcos nivel 1 en Modern Warships Hola que tal a todos y a todas bienvenidos Hoy estamos en Modern Warships porque vamos a hablar y a seleccionar los mejores misiles Los tres mejores misiles para los barcos nivel 1 de el juego Y bueno cosas que decir los barcos nivel 1 pues son yo lo llamo los juguetitos sabes los juguetitos Es algo pequeñito con lo que te diviertes no lo mejoras hasta el máximo ya cuando eres nivel alto Pero bueno vamos a empezar el primer misil el AGM-176 Riffin que es de procedencia estadounidense Voy a empezar a decir que debemos de tomar en cuenta para poder seleccionar y escoger al mejor de todos los misiles A los tres mejores primero que nada daño este hace de daño 1150 Después segundo que debemos de tomar en cuenta es el alcance el alcance es muy importante ¿Por qué? Porque a la hora de ser avistado en este caso que tu enemigo tenga más alcance que tú pues tiene ventaja Ya que el misil de él pues te dará o sea disparará hacia ti Y si tú no tienes un alcance hacia tu enemigo pues bueno te van a ganar Te van a destruir y como están viendo aquí lo importante daño, alcance, tiempo de recarga y cantidad de tiros ¿Por qué digo esto? Cantidad de tiros, cantidad de misiles que son lanzados Si tiene dos o si tiene tres quiere decir que se lanzan tres misiles por cada disparo Y si tu barco tiene en la opción cuando tú lo compras Ahí hay una opción que son misiles y tiene un por dos Tiene un por dos Entonces serían si tienes un misil que lanza tres tiros o sea tres misiles por cada disparo Y tienes el por dos lanzarías seis misiles Que si hay barcos nivel uno que tengan esa capacidad los hay Los hay, los hay y más adelante en un nuevo video los voy a traer para que vayan mejorando y equipando sus navíos Pero sabroso, pero sabroso Misil El C-705 Chino Señores, 8500 de daño 14.7 kilómetros 10 segundos de recarga Y un tiro por descarga A ver, estamos entre los mejores misiles Los mejores misiles Pasamos al C-10 Que también Chino Es 6000 6000 De daño 6000 de daño 14.7 kilómetros Casi igual al anterior Un tiro por descarga Y 8 segundos de recarga Vale La recarga Y el alcance Pueden mejorarse ¿Cómo lo digo? Pues bueno, cuando tú compras el barco Y le pones ahí en En editar En... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Taller o algo así Te aparece lo que son la posibilidad De mejorar los puntos De mejora, ¿no? O sea, esos puntos Y bueno, ya mejoras El barco Y también te da la opción de mejorar Lo que son misiles Lo que son Ametralladora Cañón largo O... Defensa aérea El helicóptero también Y bueno Si puedes mejorar el misil Entonces Vas a mejorar Lo que es El alcance Mejorar El tiempo de recarga ¿Vale? Esos son En lo que uno se basa Para mejorar Y bueno Pasamos Allá A los mejores Tres misiles Y vamos a empezar Con el misil Arpón De procedencia Estadounidense Que hace Siete mil De daño Siete mil De daño Catorce kilómetros De alcance Un tiro Y nueve segundos Ojo Ojo Que este hace Bastante daño Hace siete mil De daño Después El segundo El C705 Este es el top Número dos Top número dos De el mejor misil C705 Chino Ocho mil Quinientos De daño Catorce Punto siete Kilómetros Y diez segundos De recarga Este misil Es una bestia Hace muchísimo Daño Y bueno Al top Número uno Al mejor misil Mejor misil Con Daño Con Alcance Con tiempo De recarga Es el Calib Ruso De la madre Rusia Y bueno Diez mil De daño Diez mil De daño Trece Punto Tres Kilómetros De alcance Y diez segundos De recarga Rusia Con el mejor misil Para barcos Nivel Uno Claro A esto A que me refiero Con el mejor misil Me refiero A que Con un solo Disparo Hace más daño Vale Y causas Mucho más daño Que hay otro Método O digamos Otra estrategia ¿No? Que puedes utilizar Para causar Daño Miedo O terror A tu enemigo A tus enemigos Es El poder Lo que dije al principio ¿No? El de Comprarte un barco Que tenga la opción De misil Por dos Por dos Y bueno Ya te pones El misil De El griffin Te compras el griffin El griffin Te lo compras Que hace Tres mil Cuatrocientos cincuenta De daño Son tres tiros Vale Tres tiros Que sumados Hacen Tres mil Cuatrocientos cincuenta De daño No hacen Tres mil Cuatrocientos cincuenta De daño Por tres No Sumados Los tres tiros O sea Tres misiles Hacen Tres mil Cuatrocientos cincuenta Pero como tienes la opción De por dos Entonces Serán seis misiles O sea Seis misiles Con Una barbaridad De daño O sea Harías Casi siete mil Bueno Más o menos No, no, no Siete mil no Harías Seis mil Ocho Seis mil novecientos Seis mil novecientos De daño Lo mismo que un misil Arpón Lo mismo que un misil Arpón Más que el Misil YJ Más que el misil CJ-10 Y más que el Exotec Francés Ahora Vamos a probar El tercer Misil De categoría De los barcos Nivel uno Gente Compañeros Aquí en Water Warships Gracias por todo El apoyo que me están Dando al canal Y a los videos Muchísimas gracias Aquí intentando Traer los mejores Videos Y la mejor Información Para ayudarlos En su crecimiento Y a ver Ven Esto es lo que estoy De lo que estaba hablando Te compras el barco Que tiene la opción De misil por dos Y lanzas seis misiles Que haces poco daño Pues sí Pero que causas Miedo Al rival También Es que ver Seis misiles Causa Miedo Pasamos Al segundo misil Segundo misil Que es El misil Madre de Dios El C 705 Es el misil 705 Esta es una Bestia Una bestia Me parece que Es el chino Es el chino Me parece Es una bestia Hace muchísimo daño Vamos a ver Que es un nivel Alto Entonces Toca jugadores Con nivel alto Que ya saben jugar Y que Juegan Estas partidas Porque Una Ya están aburridos De jugar con sus barcos Nivel 2 O nivel 3 Y bueno Se ponen sus barcos Mejoradísimos Sabes Mejoradísimos Nivel 1 Y pues Se ponen a divertirse Un poco Que bueno Que está bien Pues sí Que se muestra Un poco Lo que es La estrategia Y La conducción De tu barco Como capitán También Bueno Hace bastante daño Ya lo están viendo Vean El daño Que hace 12.977 ¿Por qué? Porque tengo mejorado El misil Si no lo tuviera mejorado Haría un total De 8.500 Pasamos Al siguiente Señores Al siguiente Al último Al primer Al primer misil El mejor misil Nivel 1 El mejor misil Único 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 Que es el misil Ruso El Calibro El Calibro Ruso Puff Una barbaridad de daño Aquí hay un registro De 10.000 de daño 10.000 de daño Un solo disparo 10 segundos de recarga Y vamos a ver Si hace esos 10.000 de daño Prepárense Una barbaridad Una barbaridad 10 segundos de recarga Y va Y va Y va Toma No es que si hace Los impactos acostados Los hundes Otro navío Otro náufrago Otro barco Que se va al fondo Otro Otro del fondo Es que Impactos de costado O impactos A proa O a popa Los Fulmina Los acaba Los acaba Los Vean Vean Esa cantidad de daño 10.826 10 Ahí va otro Ahí va otro Toma Fíjate Fíjate eso No lanza No lanza No lanza Fíjate eso Fíjate eso Fíjate eso 12.000 de daño 12.000 de daño Como están viendo Los 3 mejores misiles Que les traigo El día de hoy Para sus barcos Nivel 1 Si estás empezando En Modern Warships Pues bueno Escoge muy bien Tus misiles Si compras un misil Y si compras un barco Y si compras otro barco Nivel 1 Si tienes 2 Puedes cambiar El misil que compraste Y ya tienes mejorado En tus barcos Nivel 1 En tu barco Lo puedes quitar Y poner otro Y ese mismo misil Que tienes en ese barco El que cambiaste Lo puedes poner En otro barco O sea Puedes comprar un misil Y utilizarlo en dos barcos Utiliza la cabeza Utiliza la estrategia Pero bueno Ya en otro próximo video Les voy a traer Cómo funciona eso Y cómo pueden tener la ventaja Para no comprar Tantos misiles Y tantas cosas Así que chicos Si les gusta el video Denle un pedazo de like Y nos vemos En el siguiente video De Modern Warships Y hasta luego Capitanes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!